saludos a todos los numismáticos y que como les gusta este nuevo look en la aplicación no pero no no me queda mal el pelo un poquito más oscuro no bueno les quería mencionar que no me he olvidado del sorteo estoy todavía trabajando en el listado lo que pasa que esto toma como dos o tres días verificar los que se han suscrito los que han dado like los que han colocado en el vídeo del sorteo participó o participar o algo parecido y entonces pues me ha tomado más tiempo de lo debido pero no me he olvidado pronto yo diría que en 23 días tal vez menos estaré anunciando los 5 ganadores del sorteo de los 100 mil suscriptores quiero darle las gracias a todos ustedes los que se han esforzado por apoyarme en el canal así que nos vemos prontito